¿Qué es el concepto del gobierno abierto y la apertura de datos hacia la ciudadanía? Seguramente, quizá todo el ámbito del Internet de las cosas y las ciudades conectadas es otra de las claves que tienen. Sin duda, al final, con el concepto de ciudades conectadas, por ejemplo, y con la cantidad de sensores que tenemos actualmente, cada vez vamos a demandar más necesidad de banda ancha. Sí, por ejemplo, en los portales de gobierno abierto, en los cuales la ciudadanía puede acceder a la información que pueda estar disponible por parte de la Administración hacia ellos y puedan, de alguna manera, ser controllers de la información y de la inversión que se hace de su dinero en la Administración.